de la palabra a nuestro coordinador del grupo parlamentario que nos va a dar un mensaje al compañero César Cravioto Romero y pues le damos la más cordial bienvenida y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, agradecemos y saludamos la presencia de todas y de todos ustedes que están aquí por convicción, no están aquí porque recibieron un apoyo, porque recibieron una torta, si no ya se hubieran ido y nos hubieran dejado con esta lluvia. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. En nombre del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, agradecemos que nos acompañe nuestra presidenta del Consejo Nacional, nuestro principal órgano de dirección del partido, la compañera Berta Luján, muchas gracias, también constituyente de esta ciudad. También agradecemos que nos acompañe nuestra secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, la compañera Jekol Polensky y nuestro secretario de organización, Gabriel García, muchas gracias. Y ya escuchamos, vimos el video que nos grabó nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que hoy anda de gira por el estado de Guanajuato. También agradecemos que nos acompañe nuestro presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el compañero Martí Batres, y de distintos compañeros y compañeras secretarias del Comité Ejecutivo Estatal. También agradecemos la presencia de nuestros delegados, Avelino Méndez y Pablo Moctezuma, delegados de Xochimilco y de Azcapotzalco, que nos acompañan en este informe. También quiero agradecer la presencia de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Rocío Nale. Muchas gracias, diputada Rocío Nale, que también nos acompaña la diputada federal Xochile Hernández, la diputada federal María Chávez, el diputado federal Emiliano Álvarez, y la diputada federal Patricia Elena Aceves Pastrana. Muchas gracias a todas ellas y a todos ellos por su presencia. También quiero agradecer que nos acompañan aquí varias diputadas y diputados constitucionalistas de esta Ciudad de México. Muchas gracias por su acompañamiento y a nuestros senadores Laida Sanzores, Marta Fala Fox y nuestro senador Manuel Bartlett. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Y también nos da mucho gusto recibir al Grupo Parlamentario de Morena en el Estado de Oaxaca, que con ellos hicimos campaña y hoy nos da mucho gusto que estén por tomar posesión nueve diputados en el Estado de Oaxaca, que sabemos que van a ser un gran, una gran labor y que viene encabezándolos su coordinador parlamentario, el diputado Irineo Molina. Muchas gracias y también sé que vienen algunos presidentes municipales electos del Estado de Oaxaca. bienvenidos a todas y a todos ellos. Voy a iniciar mi intervención con una frase de Benito Juárez, que ha sido una frase brújula de nuestro partido movimiento, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hace un año en este histórico lugar, las y los diputados de Morena, en representación de nuestra, más joven de nuestras diputadas, dijimos, serán tres años de marcar la diferencia, de defender nuestros derechos y libertades, de mayor participación social, de recuperar nuestra ciudad y de una alianza ciudadana, de representaciones dignas por parte de cada uno de nosotros. Hoy regresamos a rendirles cuentas y a decirles que hemos cumplido, que en este año hemos sido la voz de millones de capitalinos, la voz de jóvenes que exigen una ciudad de libertades y acceso a la educación y empleo, la voz de mujeres que exigen igualdad y freno a la violencia, de los adultos mayores que reclaman que se atiendan sus derechos, la voz de quienes literalmente son exprimidos por el recaudatorio reglamento de tránsito, la de los vecinos de distintas colonias de la ciudad, que se oponen a la construcción de obras ilegales y a ser expulsados de sus comunidades. Hemos dado voz para defender los derechos de sindicatos, como los el sindicato de trabajadores de ruta 100, el sindicato de la educación media superior, el sindicato de trambiarios y la disidencia del sindicato de bomberos. Hemos sido la voz de comerciantes de la merced, de mercados públicos y de la central de abasto. Recibimos críticas porque no le hemos entrado al acuerdo antidemocrático de los demás partidos de la asamblea legislativa, en el reparto de las comisiones y en la estructura administrativa. Pero les decimos que no somos iguales y que no pactamos en el marco de la ilegalidad. Quienes piensan que nos han afectado y relegado con ello, les decimos que están equivocados. Esa es nuestra fortaleza, es nuestra fortaleza, porque actuamos de manera independiente, siempre del lado del ciudadano. Es importante hacerles saber que pese a la cerrazón que existe en la asamblea legislativa, Morena, junto a las luchas ciudadanas, logramos que se aumentara el presupuesto de la pensión alimentaria de los adultos mayores y que creara el fondo de ruralidad para las zonas verdes de la Ciudad de México. Echamos abajo la aprobación en lo oscurito de la ley de vivienda y de la norma 26 y logramos la instalación de mesas de trabajo para que haya una discusión amplia e incluyente. Buscamos que estas leyes beneficien y garanticen el derecho a la vivienda de todas y de todos los capitalinos. Juntos, sociedad organizada y morena, frenamos el corredor Chapultepec y la rueda de la fortuna. Y juntos vamos a echar abajo la torre de 49 pisos que se pretende construir en el bosque de Chapultepec. Morena advierte que en el tema del desarrollo urbano sólo se podrá transitar si se deroga la actual ley y creamos un nuevo marco jurídico, poniendo en el centro el interés público. Llamamos a los habitantes de la ciudad a sumarse a esta exigencia. E insistimos que la crisis urbana que hay en la ciudad no se resuelve con parches. Se tiene que construir una ley acorde a la situación actual, garante del derecho al hábitat y establecer la obligación de consulta en el caso de los megaproyectos. Nos comprometimos a aportar el 50% de nuestro salario para el proyecto educativo de Morena y a la fecha, mes con mes, lo hemos realizado y hoy nos da gusto que ya estén funcionando las cinco universidades en la Ciudad de México. En Morena aspiramos a que no haya rechazados y a que ningún joven se quede sin estudiar. En Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas y Coahuila hemos participado activamente en la construcción de la estructura que transformará el país. Porque independientemente de ser representantes populares en la Ciudad de México, tenemos claro y que se oiga lejos que es tarea prioritaria ayudar a Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia del 2018 y con ello regenerar el país. Obrador, 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 Obrador. En este año legislativo que inicia hay diversas tareas que serán nuestra prioridad y como nosotros legislamos de frente a ustedes, queremos que esta asamblea también sea una asamblea donde nos marquen el rumbo de nuestro trabajo. Y por eso les decimos, vamos a consolidar las iniciativas propuestas por Morena que no han sido dictaminadas en las comisiones. Por ejemplo, la ley de comedores comunitarios para hacer realidad el derecho de todos los capitalinos a la alimentación. Y yo les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo en que este derecho se garantice por ley en nuestra ciudad? La ley del cumplimiento de compromisos públicos para obligar a los servidores a cumplir su palabra con la ciudadanía mediante acuerdos, declaraciones o minutas firmadas y que los políticos en campaña cumplan con su palabra. Están de acuerdo en sancionar y separar del cargo a quien no cumpla esta ley, la iniciativa para garantizar un presupuesto suficiente para la pensión alimentaria de adultos mayores. ¿Están de acuerdo que todas las personas adultas mayores, sin excepción y sin lista de espera, reciban mensualmente su pensión alimentaria? Para cubrir ese derecho se requieren de aproximadamente mil millones de pesos. Están de acuerdo que en la Asamblea Legislativa se reduzca su presupuesto al 50% para garantizar con ella la pensión de 65 mil adultos mayores que hoy actualmente no reciben su apoyo. No descansaremos hasta conseguir que se apruebe la ley de amnistía para que sean liberados todos los presos políticos que se encuentren en las cárceles de la ciudad. ¿Están de acuerdo con ello? Pues seguiremos su mandato y buscaremos que en este periodo ordinario de sesiones que está iniciando se aprueben estas iniciativas que el grupo parlamentario de Morena presentó en los meses anteriores. La otra gran tarea que tendremos es la aprobación de las leyes secundarias que acompañarán a la constitución de la ciudad. Trabajaremos para que en la ley del poder legislativo quede plasmado el principio de proporcionalidad y se respete la representación que tiene cada grupo parlamentario. Y en la del poder judicial para que no se perpetúe en el cargo su presidente como actualmente ocurre. En la del poder ejecutivo exigiremos la efectiva rendición de cuentas y la revocación de mandato. Y en la de alcaldías mayores facultades de participación ciudadana. Y en la ley electoral buscaremos la prohibición de la compra y coacción del voto. Que haya sanciones ejemplares a quien lo haga. Vamos a exigir que se retire el registro a los partidos que incurran en estos delitos. La ciudad de México tiene que ser ejemplo para todo el país en materia electoral y democracia. en este periodo la discusión del presupuesto es tarea primordial. No permitiremos que se castigue el presupuesto de la ciudad y junto con nuestras compañeras y compañeros diputados federales buscaremos un presupuesto digno con sentido social y no para fines electorales. De la misma manera con los jefes delegacionales buscaremos aprobar un presupuesto justo que les permita atender las demandas en sus demarcaciones. Vamos a pugnar por una discusión transparente del presupuesto. No vamos a permitir que se den las mismas condiciones que el año pasado. Morena propondrá que el presupuesto de la ciudad sea mayor a 200 mil millones de pesos. Sin ser gobierno, Morena ha demostrado tener mayor compromiso con los habitantes de la ciudad que quienes la gobierna. Nosotros le apostamos a un presupuesto que atienda las mayores demandas como son educación, desarrollo social, vivienda, empleo, transporte público y medio ambiente. Queremos que el presupuesto dos mil diecisiete se enfoque en estos rubros y no en ampliar la burocracia de la ciudad y sus privilegios. Quiero agradecer al equipo de asesores de todas las áreas del grupo parlamentario, a nuestros colaboradores en los módulos de atención y a todos mis compañeros y compañeras diputadas porque este primer año ha sido un año de mucho trabajo y hemos pasado por momentos complicados, pero ello nos ha fortalecido. A nombre de mis compañeras y compañeros diputados, agradezco la confianza de todos y cada uno de ustedes que se han acercado al grupo parlamentario para dar esta batalla juntos. Esta batalla por tener una ciudad digna para sus habitantes. Con el respaldo de la ciudadanía, esta, nuestra gran ciudad de México, volverá a ser en el dos mil dieciocho, la ciudad de la esperanza. Muchas gracias y que viva Morena, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva la ciudad de México, que viva México. Muchas gracias. Morena, 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 Morena. Muchas gracias compañeros, ahora vamos a pasar para concluir este evento. Les vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes a que entonemos nuestro himno nacional, para lo cual les invitamos a que nos pongamos de pie. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Viva México!